ahí está el compa Pancho ahí está el Dani luchando luchando con una piedra mira nada más mira ¿está ahí mamalones? si ¿está ahí mamalones? si ¿está ahí mamalones? sí Dale ya, dale ya. Dale, dale, dale. Alta la caña, alta la caña para arriba, la punta para arriba. Dale, 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 dale. Mira. El compadá mira la primer mojarra. Dale, dale, rodele más. Dale, dale, dale. Si lo hace. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Mira. mirá al estuco mira el compa Dani mira ahi esta ya salio vamonos te cuajaste te cuajaste y cuando la aventaste verdad si no vamos a ver esta sola creía el wey que había tirado si nada mas si mo ahi esta ya ves fue el hermano de Joshua dale carnal a ver agarrame aqui wey ya lo tenemos que moverse ya apretamos la copia jajajaja ahi voy ahi voy mira a ver mira a ver mira a ver esta una chapona una chocolate la chata la chata Tyson otra vez macho una cabrilla mira una cabrilla con papancho mira ahi esta dale 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 te salvaste de la sarteniza que te iba a pegar la doña wey porque ahi viene subelo subelo ahi esta mira mira una cabrilla mira se acabo la sanacion se acabo la sanacion jajajajaja esta mira una cabrilla una cabrilla una cabrilla ahi anda todavía regreso vamos 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 hay que regresarla si no saben ahí te voy dale, dale, dale mira nada más aguanta, aguanta, acércalo acércalo, acércalo un pequeño trofeo un naranja un naranja